El que se subió esta charla es Damián Arabia, que es diputado nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Hola, Damián Nicoyacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Todo bien. Che, Damián, es la primera vez que te entrevisto, yo me parece. ¿Ah, sí? Me das idea, sí. Bueno, y ahora cómo... No me habrás invitado antes, no. Capaz no viniste vos. Che, Damián, ¿todo en orden? ¿Cómo se vive eso del diputado? Ya no es electo, ¿cómo es el tecnicismo? ¿Jurado? No, a un jurado no. Claro, jurado no. Porque juró el jueves. ¿Diplomado? Juramos, diplomado, sí. Diplomado. Diputado, diplomado. Está muy bien. Quiere decir que pasaste por... ¿Cómo es el trámite ahí? De repente te llega un mail y te dicen, che, Damián, sos diputado. Literalmente, te llega una cédula de notificación de la justicia, como cualquier otra cédula de notificación judicial, y te convocan a retirar tu diploma por la Junta Electoral, que te entrega tu diploma de diputado. Digamos, un poco lo que hace la justicia es, si se quiere, bueno, anunciarte con el diploma. Claro. Porque en sí mismo el momento que te convierte en diputado es la jura. Bueno, eso mismo. Te proclama, la justicia te proclama. Te proclama. Entonces, un miembro. ¿Alguien evalúa eso? No. No, a ver, lo que ocurre es que la Cámara, como tal, tiene una última reserva, según el reglamento, que puede impugnar para que determinadas personas terminen o no siendo miembros definitiva, pero los motivos de impugnación son por la Cámara Baja, es decir, por el propio cuerpo, son muy limitados. Muy limitados. Tienen que ver... La inhabilidad moral sería, ¿no? Sí, más bien con los incumplimientos propios de, por ejemplo, no ser nativo o no tener la edad correspondiente. Ah, algo que se le haya filtrado a la Cámara Electoral, digamos, cuando hizo... Sí, sí, tiene más que ver con cuestiones... Formales. De forma. Ok, ok. Porque yo quería que aprovechen esa oportunidad para que no lo dejaran jurar a Taylade por espía, pero nadie me dio bola, por supuesto. Era como mucho. Pero guarda, tiene sentido. No, lo que pasa es que son limitados los motivos por los cuales la propia Cámara puede rechazar. Esto está en el reglamento, si la memoria no me falla, en el artículo 3 del reglamento de la propia Cámara, y como te digo, los motivos son, o los que establece el artículo 48 de la Constitución para uno poder ser diputado, o alguna irregularidad, si se quiere, desde el punto de vista electoral. Clarísimo, clarísimo. Sí, y mejor no habilitarlo como una prenda de venganza política y qué sé yo, porque eso puede ser clarísimo. No es posible, no es posible, por suerte en eso todavía tenemos una constitución, un reglamento, una república, un Estado de Derecho. Damián, antes que nada, expectativas personales, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, yo te diría que estoy sinceramente esperanzado, esperanzado porque, bueno, no termina siendo presidente la persona que yo creía que tenía las mejores condiciones, que era Patricia Burrich, que yo creía que verdaderamente era la persona indicada para este momento de la Argentina, por su lógica de trabajo, por su liderazgo, por su conducción política, porque tenía una serie de equipos y de proyectos. Pero, en definitiva, sí logramos cambiar, si se quiere, a través de la oferta electoral, logramos cambiar la conducción del país y no que continúe el kirchnerismo. Y creo que el presidente electo a mí me genera esto que te digo, ¿no? Esperanza. Mira, creo que estoy gratamente sorprendido con muchas de las declaraciones que viene haciendo, con muchas... No, lo sé, lo sé y sé de esa... Te va a extrañar, Patricia, su equipo ahora de seguridad, porque vos has estado desde hace mucho tiempo muy cercano y trabajando mucho para ello. Bueno, la seguiré acompañando, no la voy a abandonar. No, pero ahora yo como ciudadano te digo, hacé tu trabajo como diputado, Damián, así que... Iré a defenderle las leyes al Congreso. Ahí va, ahí va, eso. ¿Algún proyecto que tengas pensado meter como tuyo, como un desafío personal? Bueno, yo hay dos temas que vengo trabajando fuertemente, que están vinculados, básicamente para arrojarte un título, son los trabajos del futuro, que más que futuro son presentes, pero bueno, por cómo se proyecta que van a crecer en los próximos años, exponencialmente hablamos de trabajos del futuro. Primero, de los temas, tiene que ver con los nómades digitales. No hay nada sobre eso en el Congreso. No hay nada. Nada, nada. Estamos discutiendo siempre legislación muy anacrónica. Pensá que tenemos todavía las leyes laborales de los años 70, o sea, una cosa que realmente es una locura. Y cuando aparece, aparece de una posición muy tecnopesimista, muy desde una cosa, ¿no? De prejuicio. Sí, exactamente, exactamente. Y después hay un segundo tema también fuerte que tiene que ver con todos los nuevos servicios de mensajería, los nuevos servicios vinculados a aplicaciones de envíos, de entregas, bueno, que también están demandando tanto los trabajadores como las compañías un marco regulatorio para estas cuestiones, ¿no? Muy regulatorio o poco regulatorio, viste que no. No, yo soy liberal. Claro, por eso. Yo soy liberal, así que creo que lo poco y bueno es dos veces bueno. Claro, sí, sí. Bueno, te diría que parte del trabajo que vamos a tener que hacer, más allá de algunas cuestiones puntuales, no se trata tanto de nuevas legislaciones como de derogar cantidad de legislaciones que están totalmente, tenemos como una cantidad de, una inflación legislativa verdaderamente... Además con una técnica malísima de diciendo que esta norma deroga a toda cualquier otra norma que se le vuelva en contra, ni siquiera se toman el trabajo de puntualizar qué, viste, es un desastre. Hay que hacer un trabajo fino de... De digesto, ¿sí? Sí, totalmente, de digesto, de limpieza, de descontaminación legislativa, regulatoria, decretos, bueno, resoluciones. Bueno, entiendo que ya el equipo del presidente está trabajando. Está, están en eso. Damián, bancadas, contame ahí cómo es la cosa, o es temprano para preguntarlo. No, a ver, hay que esperar un poco más, yo lo que creo es que va a ir ordenándose naturalmente en función de cuando empecemos a votar los proyectos de ley, ¿no? Yo tengo la esperanza legislativa que la amplia mayoría de aquellos que venimos hace tantos años defendiendo la ciudad en el cambio, no dejemos de acompañar el cambio ahora porque no nos toquen, yo no porque no nos toquen cabezarlo a nosotros. Claro. Es decir, esto tiene... Bueno, eso suena natural, pero vos sabés cómo es el tema en la política. No sé si lo es tanto. Sí, pero creo que va a haber poco margen, creo que la ciudadanía nos va a estar demandando estar a la altura de las circunstancias y cuando llegue un proyecto de ley, de cambio, de reforma, que nos saque de esta senda de la decadencia argentina, bueno, la gente nos va a reclamar que votemos independientemente de la autoría del proyecto o de si... porque, bueno, lo manda... Sí, tal o cual. La libertad avanza, el Poder Ejecutivo, creo que realmente va a ser muy claro y muy nítido esto. ¿Ya saben, Damián, si va a ser un único proyecto ómnibus, un paquete de leyes independientes? No, eso es una decisión que tendrá que tomar el Ejecutivo, aún no nos lo han comunicado, pero bueno, va a ocurrir todo muy rápidamente porque el jueves vamos a jurar los diputados, el domingo vamos a constituir la asamblea para tomarle la jura al presidente y seguramente la próxima semana estarán ya entrando los paquetes de ley, ¿no? Porque ya anticiparon... Sí, es llamado de extraordinarias porque ustedes están, sí, de vacaciones ya a esta altura. Bueno, sí, sí. Ponele. Está bastante bien que no asumamos y nos tomemos vacaciones inmediatamente, ¿no? No, está perfecto. Bastante mal hablaría de... Ya lo creo, en este momento. No, además es enfriar, no lo quiero reducir a la luna de miel, pero es enfriar el poder del mandato popular. Claro, o sea, en tres meses ya nadie se acuerda del número que sacó Javier apoyando las medidas que va a presentar y entonces eso hay que hacerlo medio que ahora. Exactamente. Damián, dos preguntitas vinculadas con otra cosa. Esto de Patricia Bullrich y el PRO, vos tenés la calidad de vocero de la presidencia del PRO, la convocatoria de elecciones en abril, coincide con la finalización de su mandato, ¿no? Hay un apresuramiento de la convocatoria de elecciones, eso sí. No, 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 digamos, lo que hay es un proceso del cual después de casi cuatro años de la presidencia de Patricia era tiempo ya de una renovación y ella tomó la decisión de convocar a las elecciones en tiempo y forma y luego de eso, bueno, un pase a licencia de sus funciones como presidenta para poder abocarse de lleno a la nueva tarea que le va a tocar, que insisto, creo que es un gesto de grandeza de ella. Sí, lo hizo cuando fue precandidata, etcétera, me parece bien, pero hay acá un mensaje de esto no es un co-gobierno, ¿tengo que mezclarlo todo o no es necesario? Mirá, yo no creo que sea un co-gobierno, no lo creo en los términos por lo menos de la ciencia política, no es un co-gobierno porque no es que hay un acuerdo de partes donde un partido y otro partido y lo que sí creo es que la amplia mayoría de nosotros, de los miembros del PRO particularmente, pero de Juntos por el Cambio en general porque, bueno, también resuena el nombre de Luis Petri como potencial ministro de defensa, siendo de la cívica radical, ojalá eso termine ocurriendo. Tu creación, dicen algunos ahí, no tu creación, Petri tenía mucho camino caminado, pero digo sí para la vicepresidencia. Bueno, no me atribuiría tanta capacidad de decisión, pero bueno. Bueno, tu sugerencia, tu sugerencia. Luis es un tipo realmente muy valioso, muy importante, creo que tiene muchísimo futuro, creo que parte del futuro de la Unión Cívica Radical tiene que ver con Petri, así que la verdad es que me parece importante. Ojalá se le dé, porque realmente es un tipo muy muy valioso. Pero lo que te quiero decir es, la mayoría de nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, queremos colaborar activamente con el gobierno. Algunos nos tocará desde la Cámara de Diputados, otros desde la Cámara de Senadores, otros integrando el Poder Ejecutivo, pero bueno, lo de Patricia creo que es un gesto extraordinario, porque una cosa es aquellos que, bueno, que ocuparon un espacio, tuvieron una candidatura, la otra cosa es haber sido candidata a presidente, haber sacado uno de cada cuatro votos de los argentinos y tener la grandeza de nuevamente ocupar una cartera ministerial, una cartera ministerial que ella ya ocupó. Creo que, bueno, Patricia nunca deja de... No, no, y que no era el plan de ella, indudablemente, y está volviendo de una decisión personal para prestar un servicio. Eso me parece que lo estamos interpretando así. Y por último, ahora me hiciste surgir otra pregunta, estas desaveniencias con Macri, ¿son tan así o estamos interpretando desde la inercia los periodistas? No, me parece que, digamos, son roles distintos. Mauricio es un tipo que es un expresidente, que ocupó otros lugares, que tiene otro rol en la sociedad y en la política. Yo me lo imagino y creo que tiene más que ver como con el modelo norteamericano de los expresidentes que pasan a ser como, viste, como gente de Estado, que da cátedra y no ya directamente hundido en la política. No, pero está claro eso, tal cual, tal cual. Y entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es, a mí me parece que, bueno, que él tiene otra posición y que esa posición, al quedar distinta de la de Patricia, bueno, algunos dicen, bueno, entonces están peleados, tienen discusiones. Yo creo que es más sencillo, él tiene otro rol que ocupar. Sí, sí, coincido con eso. Damián, te suelto, pero porque se me acaba el programa y nada, que tengas una linda jura, disfrútalo mucho y una mejor gestión. Bueno, muchísimas gracias. ¿Es gestión? No, mandato, tengo que decir, ¿no? Mandato. Mandato, bueno, un buen despacho. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Es Damián Arabia, que es diputado nacional electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PRO, juntos por el cambio.